...aceptado el pedido de Nancy Obregón y informa lo siguiente, declarar de oficio la nulidad de esta resolución de fecha 18 de abril en el extremo que declaró prolongar de oficio por 18 meses más el plazo de detención preventiva decretada por Wilder Satalaña y otros procesados en la presente causa. Entonces impusieron a todos los citados esta coerción personal y en todo caso estaría saliendo en libertad, se ordena la inmediata libertad de los procesados antes mencionados. Hasta aquí N Noticias, los acompaño Carlota y lo dejamos ahora con los deportes.